Soy Tatón Mejía y mi tacha es vivir de lo que me apasiona y llevar un poco la contraria, hacerlo de mi manera. Hola, somos los de Zahú y bienvenidos a Tacha, el podcast del mono. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar desinterar el porqué detrás de Crea Cercado. Bienvenido. Ponder todas las preguntas que tengan. Un poquito como empieza su vida en Manizales, con las motos, después como eso muta el freestyle, hace BMX. Estoy un poco mamado de contar cómo fue. ¿Sabes qué? ¿De qué quiero hablar? No, el cómo fue no es tan importante porque a la final todo el mundo llega de una manera diferente a donde quieras llegar. Todo el mundo busca diferentes maneras. Hoy hablaba con un parcero y le decía, me decía, es que yo sé lo que le ha costado y lo que ha sufrido por estar donde está. Y él decía, ¿sabes qué? Yo no he sufrido ni chimba. Ok, me gusta. Hablo bien. Yo no he sufrido ni chimba. No he tenido lo que quiero y no ha sido un problema para mí no tener lo que quiero. Y he venido disfrutando cada momento de mi vida con lo que he tenido y he sido feliz, sin forzarlo, ¿no? Tengo que ser feliz con lo que... No, yo simplemente... Yo llegué a Bogotá a vivir en la 141 con novena, me acuerdo, Chinatown. Un apartamento en un primer piso y tenía una moto y un televisor así de grande y un colchón en el piso. Y así viví seis años. Feliz. Y tranquilo. Feliz. Dichoso. Yo no podía creer que había salido de Manizales y que me estaba... Y que había salido de pronto de un mundo en el que había entrado, pero no quería ser parte, no porque la sociedad de Manizales sea bien o mal, sino porque sencillamente uno no le tiene que gustar de dónde viene y lo que le tocó, ¿no? Es que se aferra a eso. No necesariamente porque esté mal o bien, sino que es diferente a la personalidad. No, yo no me gustaba el ambiente y no he sido un man rumbero y yo solamente quería vivir de lo que me apasiona, que es montar en moto. Y Manizales no lo iba a lograr. Tengo que ser consecuente con eso. En Medellín tampoco. A duras penas en Bogotá. Estuve en California un tiempo y dije, tampoco es lo que quiero. Esto es muy pesado. Estos manes solamente fuman marihuana, juegan PlayStation y montan en moto todo el hijueputa día. Yo no quiero eso en mi vida. Yo quiero vivir. Entonces, ni siquiera tenías amigos, ¿verdad? ¿Cuántos tenías usted? ¿Cuándo se fue para Bogotá? Para Bogotá, 22. Un chiquito. ¿Y por qué no podía lograr lo que quería en Manizales y en Medellín? Uno, como que desde afuera uno pensaba que de pronto las motos y todo ese mundo se movía más en esos sitios que hasta en Bogotá. Estamos hablando del 2005. No había WhatsApp. No había Facebook. No había Threads. No había Blackberry. No había nada. Ahora es apenas tenías un celular con cámara. ¿Cierto? Eso era lo más chimba que tenías. Entonces, la única manera de darte a conocer, porque definitivamente tienes que darte a conocer para que las marcas te vean como un producto y puedas vivir del cuento. Yo ahorita lo dije. Yo no soy ni motocrossista, ni cocineros, ni discrita. Yo soy publicista. Eso es lo que soy. Eso es lo que estudié. Y eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy. ¿Pero uno es lo que estudió o en ese caso se aplica? O sea, en el caso suyo aplica. Miren, uno es lo que estudió. El mundo es de los que tienen información. El mundo es de los que conocen cómo funciona el mundo. El mundo es de los que están enterados qué está pasando. Yo veía hace poquito, Man, que decían, ¿sabe qué? Les voy a dar un consejo. No estudien. No estudien nada. Porque es que la universidad es una mierda. Yo decía, oh, ese man está muy equivocado. O sea, si quieres ser profesor de yoga, está bien. ¿Viste? Si esa es tu meta. No estoy diciendo que sea mal. Pero si esa es tu meta, está bien. No estudies. Estudia yoga porque no hay una carrera para eso. ¿Verdad? Pero la gente que más avanza en el mundo, independiente de lo que sea, es la gente que tiene información, que sabe cómo hacer las cosas, que sabe cómo enfrentarse al mundo, que tiene recursos y habilidades para hacerlo, que conoce qué hacer. En la universidad se ganan esas herramientas. Después las buscas en YouTube y en otras cosas. Pero definitivamente hay que tener una base, hay que estar preparado para el mundo. Y yo personalmente creo que hay que estudiar mucho, hay que estar preparado, hay que entrar a la universidad, hay que mirar, hay que leer, hay que llenarse de información para poder enfrentarse a este mundo que es una putería. No es una mierda como todo el mundo. Es una putería. El mundo es una chimba. Si uno lo sabe llevar a su manera y si uno entiende que puede ser feliz. Ustedes me dijeron a mí, Sebas, baja a Bogotá a hacer... No. Pero vean, eso de Tatán me pareció una chimba porque ahorita nos incentivó a cambiar un poquito algo que se viene con el podcast y es como entender que si uno va a entrevistar a alguien, más que invitarlos al podcast, que el podcast no es nada sin los invitados, es llegar a su hábitat. Y eso estamos haciendo hoy acá. Entonces está una chimba. Está uno más cómodo igual. O sea, a la final, miren, Sebas viene, yo tengo que salir de mi casa, ir, bajar, pagar un parqueadero. Güey, puta, me cuesta un huevo bajar a Bogotá para que ustedes de alguna manera tengan de qué hablar. No quiero decir que no lo hagan sin personajes, pero siempre es bueno entrar en la vida de los demás a ver cómo fue. Es que es una pregunta que a mí me motiva mucho. ¿Cómo putas fue? ¿Cómo hiciste, verdad? Más que cuéntame tus inicios. ¿Cómo hiciste, huevón? Porque vivir de las motos ya, en el 2005, cuando, en un país que si no eres futbolista no eres nadie, de las motos. Y además que yo, muy fan, yo tenía moto en el colegio y mi referente era usted. Yo como, puta, qué crack tatán. Y yo soñaba con ser freestyler, que esa vaina la conocerán 30 manes de los que oigan el podcast. Nadie más. Eso, yo les explico a Santiago Juan y no tienen ni idea que es el freestyle en las motos. Y es un deporte que además viene en decadencia. O sea, yo hoy como externo lo veo y veo que las bicicletas pegan mucho más, que ya en Red Bull no están los X-Fighters, que en los X-Games también van de salir a las motos. Entonces, oye, pero una vez Juan Manuel trató de ser freestyler y se rompió la clavícula. No, trató de manejar una mini moto. Pero fue una competencia dura, la di toda. Sí, todas. Es tan competitivo que en la universidad, después de que yo había vendido mi moto y todo, fuimos a las moticos esas que hay en la séptima. Qué buenas que son. Son un parche. Y Juan Manuel nunca en su vida había montado, yo había tenido una moto, o sea, y me quería ganar. Pero hay que dar contexto. O sea, ya era de noche, llovía, la noche estaba mágica, lo tenía cerquita, o sea, me dejé llevar por el momento. Y yo dije, lo voy a lograr. Y en una curva salió la moto para un lado, yo para otro. Pasa, pasa mucho. Cuando yo les digo, yo soy publicista, hay que estudiar. Freestyle Motocross pudo haber sido en Colombia el segundo deporte que más gente reunía después del fútbol. Y eso no lo sabía la gente. Era una locura. Yo juntaba 15 mil personas por show cada ocho días. En pueblos, en municipios. Y es porque volví un deporte, un espectáculo y un show. Vendía espacios en las marcas. Y yo siempre he sido muy afín a las marcas, porque lo que decía, eso fue lo que estudié. Yo dije, yo tengo que dejar de ser un piloto y me voy a convertir en un producto. Voy a crear una marca. Ustedes aquí están hablando con Sebastián Mejía, no con Tatán Mejía. Sí, Tatán Mejía está en las motos, está parchado. Aquí estás, es mi casa, es mi espacio y no tengo que pretender ser algo que no soy o que quería hacer antes para poder crear marca personal. ¿Usted llenó el campín? Yo llené el campín, yo llené el estadio de Pereira, llené el estadio de Manizales, llené la Plaza de Toros, todo. Y lo llenamos a punta de buena energía, de romper esquemas, de decirle a la gente, ¿se puede saltar en moto, parcero? Venga, montemos mi moto. Hay 10 millones de moteros. Venga, compartamos una pasión. Entra en las redes sociales y yo digo, venga, no me la pongan tan fácil. Vengan para acá, porque es que a mí me tocó llegar a RCN, llegar a RCN, tocar la ventanita de RCN, y decir, buenas, cuénteme, ¿para dónde va? No, yo, no sé, ¿me puede llamar a Pirri? ¿Qué? Sí, sí, es que yo monto en moto y soy bueno. ¿Tiene una cita con él? No. No, ya, váyase para su casa, viejo. ¿Usted qué está haciendo acá? Y yo me cago en la risa contando esta historia, porque lo que más me gusta del cuento es que lo intenté. Fui, cogí un taxi, toqué la puerta, dije, tiene que ser así, tiene que haber de alguna manera. Después ya me encuentro a Pirri, Pirri lanza mi carrera y me ayuda, pero por otro camino. Y yo le contaba a Pirri, yo toqué la puerta buscándote. Y me muero de la risa y nunca fui como, yo hice esto y sufrí, viví en la ciudad. No, siempre has ido disfrutando cada momento y cada peldaño al máximo hasta lograr tener lo que siempre quise, que es tranquilidad, estabilidad financiera, estar tranquilo en mi casa, poder decir un martes no voy a hacer nada, no soy capaz de no hacer nada. Pero, marica, Tatana, allá hay una vaina y una chimba y es que también hay una característica dura y es la versatilidad, ¿no? O sea, usted se ha adaptado a la época que no había redes sociales y después a esta con mucha facilidad, que le hubiera podido pasar, como no, yo no meto en esta mierda las redes sociales, yo pa' qué, pero tuvo la posibilidad y la habilidad pa' hacerlo y ha funcionado muy bien. Porque estudié. Claro. Porque estudié, porque me dijeron por dónde era, porque me dijeron, es que estudiar no es ir a recibir una clase, estudiar es pa' que le digan los manes que saben cómo se investiga, cómo se sabe, cómo se vuelve mejor, cuáles son los caminos. Yo entré a Masterchef y yo hice lo que hice porque sabía de diseño, porque sabía de colorimetría, porque sabía de texturas, porque sabía de una cocina. No, yo esperen, usted ahorita nos confesó, además, que es ñoño. No, no soy. O sea, usted montó un equipo acá en esta finca que todos los días lo preparaba. Todos los días. O sea, porque uno piensa en Santa Fe y uno dice, ese man es un man todo relajado, pero no, el man es ñoño ahí. No, es así relajado, pero igual es... Es que creo que eso va muy alineado con su tacho, a lo que uno como que siempre le dicen que hay una fórmula, como que los mejores que sacan las notas son los que mejor tienen el éxito en la vida, ¿sí me entiendes? Entonces, qué putería como romper ese paradigma como de, como que uno ya está mamado de la numerología de que tiene que hacerlo así para que le pase esto, porque si no, no lo va a lograr nunca. Y ya por fin, pues hay ejemplos pues que parten un poco ese molde. Mira, toda la vida nos dijeron, usted tiene que darse juete y juete y juete y pasarla muy mal y sufrir, porque al final usted ve la luz. Y eso no es cierto. Usted no tiene por qué pasarla mal, no tiene que trabajar como un hijo de puta, tiene que trabajar inteligentemente y enfocarse en lo que tiene que enfocar y dedicarle a la energía a lo que le tiene que dedicar la energía y a lo que no, no. Aprenda a decir no cuando es no. Aprenda a no hacer yo. A mí este momento me trae más felicidad, no me trae más felicidad hacer lo que me gusta, sino no hacer lo que no me gusta. Por ejemplo, yo me pongo el ejemplo, parcio, ¿vas a bajar mi casa? No. Si quieren, aquí estoy, parcero, les abro las puertas de mi hogar, les tomamos una cerveza, hacemos una carne, ¡Mira, me está quemando la carne! Mira, mi llave está cruda, ahí fue madre. Los parceros vienen acá, nos parchamos, nadie pretende ser nadie, yo no quiero aprender a ser más que nadie. Y usted le abre la puerta que se le dé la gana. Yo, 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 mira, mi meta es ser feliz, pero para ser feliz hay que encontrar cómo ser feliz y para poder ser feliz tienes que encontrar lo que te gusta y si encuentras lo que te gusta y puedes vivir de que eso la sacaste del estadio. Con un millón de dólares se consigue mil pesos. Si estás haciendo lo que te gusta, eres feliz, porque llega un momento en la vida en que la plata no te da felicidad porque pues ya tienes lo que tienes y yo conozco gente que es infinitamente miserable. Teniendo mucha plata. Lo único que tienen es plata, ¿verdad? Y tengo ejemplos muy cercanos y tengo gente que sencillamente no vas a aprender eso que estamos en un micrófono y vas a hacer, yo sabía, mira, así no, así no, que vuelve a mierda todo, huevón. Para darle para que no se caiga esa pregunta. ¿Les molesta si hago un poquito de río? Es que la carne está crua. Eso es. Y lo bonito de haber dicho, ¿saben qué? Voy a vivir de saltar en moto a mis 20 años y mi familia me dijo, no, usted tiene que trabajar en una empresa, huevón, y tiene que, no quiero ir, ahí llegó, mi CIA. Y todo el mundo llega gritando hasta casa. Ahorita se siente más malejita que malejita es una nota. Eso, eso, eso. Y poder trabajar en lo que me gusta sin esperar volverme millonario porque mi meta nunca ha sido esa. Si ustedes de alguna manera lo ven, yo tengo, mira, la camisa me la corto yo con tijeras, ¿viste? No es por ahí, no tengo roles. Yo no necesito, el truco es ser rico, no parecer. Sí, el truco es, está bueno. Hay gente que se gasta millones de este tema de las redes sociales da para ahorrar y enfocarse y trabajar o para aparentar, pero no para los dos. Vos puedes coger el camino que querás si eso es bueno, ¿verdad? A mí me parece una chimba que tatán, pues hermano, uno lo ve relajado y en verdad relajado, pero eso no le quita lo ordenado, ¿se me entiende? Y no le quita lo juicioso. Lo metódico. Que la gente es como, huevo, si usted es relajado, no es juicio. Si usted es metódico, es un vago. O sea, si usted es metódico, no puede ser. No, hay que estudiar. Hay que estudiar. Y estudiar, mamá, los libros, ¿qué es lo que usted dice? Me oigo un audiolibro diario. Lo que pasa es que aprendí a premiarme, aprendí a oír lo que me gustaba. ¿Cómo se premia? ¿Cómo me premio? Yo creo que usted tiene que ser una chimba para la gente que nos está oyendo. ¿Cómo? Aprendí a darme regalos cuando quiero hacer algo y no me gusta, aprendí a darme un regalo después de hacerlo yo mismo. Aprendí a... Fue puta, tengo que hacer algo que no me gusta, leerme un libro. Cuando lo termino me voy a dar un regalo. Entonces voy y me compro unos zapaticos. Yo mismo, conmigo mismo. Entonces yo ya sé que cuando me lea esto me voy a dar un regalo y aprendí a... Y así no es tan maluco el proceso porque sabes que al final va a haber un premio. Claro, claro. Entonces me lleno de información. El mundo es de la gente que tiene información. Y ahorita tienes audiolibros. Puta, yo me estaba leyendo... Me estaba oyendo una... Es que les voy a contar una historia muy bacana. Tengo un cuñado que... Le digo, parcero, vos sos... ¡Hola, bombón de mi vida! ¡Qué hija, qué más! Les presento el amor de mi vida. Acá sigue llegando gente. Es otro tema. Se puede... Nos vendieron que el matrimonio era una mierda. Y nos vendieron... Yo hablo de muchos temas de los buenredando. Nos vendieron que el matrimonio era una mierda y que estar casado era una mierda y... y no. El matrimonio es una chimba y el matrimonio tiene problemas. No hay ni matrimonio... ¡Mua! ¡Hermoso! ¡Maleja! ¿Qué más? ¡Oye, Lolo! ¿Bien? ¿Cómo estás? ¡Muy fu! ¡Camilo! Desde abajo, pasito y con ella. ¿Se saben que salen de aquí con aroma diferente? Sí, ahumaditos, ahumaditos. ¡Ahumaditos! 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 Entonces, eso hizo que las cosas fueran... Mira, mi amor, para ti también. Hizo que las cosas fueran... Mi hija son los amores de mi vida. A ver, módelalos. Las dos son los amores de mi vida. Aprendí a darme esos premios y es muy bacano. Hagan el intento. Invito a la gente que le haga el intento. Cuando algo le cueste mucho trabajo y no lo quiera hacer, dese un regalito al final y va a ser que el proceso sea muy fácil. Aprendí que hay procesos, aprendí que hay métodos, aprendí que hay... Yo no salgo de algo. Cociné. Que hay... ¿Cómo se llama esto? Se me olvida la palabra. Como la disciplina paso a paso. Metodología. Y que hay que hacerlo. Nadie ha llegado... Nadie ha llegado lejos sin un... Sin un método. Sin un método. Sin un... Me levanto, hago esto y tú. Me levanto, tú, 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 tú. Porque lo he dicho mil veces. El truco del éxito es tan fácil es que la gente se lo complica. Alcanzar tus metas y tus sueños es tan fácil. Lo que pasa es que la gente lo ve muy lejos. Hacer lo que te dé la puta gana es tan fácil y volverte talentoso no es tan fácil que el único truco es repetir lo que te gusta muchas veces hasta que tu cerebro empieza a mandar todas las informaciones allá y se vuelva muy fácil. Vos lo viste... Ay, marica, un backflip. Lo haces ver tan fácil. No sabes cuánto trabajo me costó hacer que se viera fácil. Y yo fui testigo de su proceso. O sea, yo le hacía fuerza al backflip de Tatá y me acuerdo el día que lo logró en Houston. En Houston, Texas, claro. Claro, porque me compartí... O sea, mi amigo me escribió, Tomás me dijo como, marica, Tatá, no lo robó. Y esto era como, hijo de puta, como cuando hagan señaló el truco, marica. Era tenemos backflip en Colombia. Y era el primer latinoamericano en hacer... Es que ahorita lo que pasa es que el freestyle va en decadencia porque ya un backflip no descresta. Literal. Pero en su momento, cuando usted logró esa mierda, yo me acuerdo del fondo de Travis. ¿Cuánto piloto en Latinoamérica van a hacer un backflip? ¿Cuánta gente da en Latinoamérica? Sí. Y ya después se tocaba hacer doble backflip, doble backflip con heel kick. O sea, ya después no escalarán demasiado. Yo tengo un momento que les dije a él les dejo, parceros. A él les dejo, muchachos. Y el show se fue haciendo y fuimos creciendo, pero a lo que voy con repetir es... Yo cuando entrenaba yo no me ponía a dar vueltas a una pista como un loco. Yo me sentaba en una curva a hacer la misma curva cien veces. Vas a la otra curva cien veces. Cuando cociné en Masterchef me pasaba el mismo plato diez veces, hasta que me salía diez veces. En Survivor cuando quería presentar diez veces, diez veces, diez veces y entender que nadie fue bueno al principio. Oigan, Bernal no fue un putas al principio. No, no. Michael Schumacher no fue un putas en la primera. Nadie fue bueno. Ustedes no fueron buenos al principio en lo que hacen. Ahorita les estoy diciendo perros, qué buenos que son en TikTok. Lo sigo bien y cagarte la risa. Pero al principio fue una mierda. Pero ahí te dicen no, no me funcionó entonces soy malísimo en esto. Hay que darle y darle y darle. Yo tengo una pregunta filosófica que también es para que la compartamos entre todos. Tatán habla de la información que es como que la información es demasiado importante y que hoy en día pues es una chimba tener acceso a la información tan rápido. Pero a mí lo que me pasa ahí es que siento que es como un arma de doble filo. O sea, usted tiene la oportunidad de tener toda la información que quiera y de llenarse de información pero que el proceso de acceder a la información sea tan rápido hace que se pierda ese esfuerzo de poder como ganársela como lo que hablamos de la disciplina. Es un poquito como la analogía. Cuando uno se cuando la gente antes, nuestros papás les tocaba saber de algún tema les tocaba ir a la biblioteca buscar el libro leérselo completo y finalmente cuando encontraban esa información que estaban buscando esa información que se quedaba ahí y se volvía muy era muy importante. Hoy en día la información la inmediatez va en contra de eso entonces no sé si es como no sé la información es la información dependiendo independiente del tiempo que te toca adquirirla es la misma si te toca buscarla o no de malas como dice mi hija ahorita ¿qué pasa? te lo dije ahorita antes creíamos que había que pasarla mal y si no no valía la pena ya no ya no hay que pasarla mal si yo siempre era mucho más y entonces que sea fácil lo que hace es que la gente sepa que la tiene ahí y no la usa y son poquitos los que de verdad aprovechan las herramientas que tienen somos muy pocos la gente no lo usa la gente sigue en una ruedita de ratón dando vueltas tú 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 y ya vemos unos que decimos es que es raro quiero hacer esto o sea cuando algo es inmediato siento que se va muy rápido no el guío el libreto está las páginas que les tocaba a mis papás de leer la enciclopedia son cuatro páginas ahorita hay cuatro páginas en internet básicamente le costaba tres horas llegar a encontrar lo que quería leer ahorita vos lo encontrás de una pero te toca leer las mismas cuatro páginas para mí lo que logró lo que dice Puentes es que Tatán ya aprendió y adquirió toda la información sobre la moto después sobre el freestyle después sobre la cocina después como presentador o sea esa inmediatez hace que uno pueda adquirir la información más rápido y pueda hacer más vainas en la vida pero si Tatán si Tatán hubiera logrado adquirir toda esa información tan rápido en Masterchef por ejemplo no hubiera sido tan grato lo que logró o sea porque hay una parte de la disciplina que la disciplina requiere tiempo y entonces cuando se enterró acá en esta finca un huevo de tiempo pero es lo que me refiero siento que ese estilo viejo que tiene Tatán no se puede perder porque hoy en día le voy a poner el ejemplo un chino que tenga 15 años llega y dice no marica me llamaron a Masterchef entonces breve yo tengo que aprenderme esta receta entonces el man busca en internet pum 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 un día y cree que así de breve porque ya encontró como hacer una sopa de cebolla pero Tatán tiene un método un poco más antiguo que es yo todos los días así sea a las 6 de la mañana a las 11 de la noche tengo que llamar a alguien que venga acá tengo que demorarme tiempo en entender en aprender y es un proceso que es largo se llama disciplina disciplina y la disciplina no es no la tienen ni antes ni después la disciplina tampoco nace con vos la disciplina la adquirís y la disciplina es una mierda pero es demorada no es demorada la disciplina es una mierda pero es demorada igual yo creo que la misma persona que vivía hace muchos años que toca gastar las 3 horas en la enciclopedia es la misma persona que abre YouTube y se esfuerza por buscarlo en internet y el que no lo va a hacer en enciclopedia tampoco lo va a hacer en internet yo te aseguro que mi papá no se leyó una enciclopedia en su vida en su vida y es un capo es de las personas más negociantes ¿y es metódico? no el man es calle pero es que eso se trata también de hacerlo a su manera a la manera el tema de que encontré eso no encontré es la manera a ver la disciplina que es la disciplina es hacer lo que no te gusta cuando lo tienes que hacer es cuando te levantas y dices no quiero hacer más barras eso es disciplina es levantarse temprano y decir estoy mamado vaya y hágalo no todo el mundo tiene disciplina gracias a Dios no todo el mundo se esfuerza más que el roto no todo el mundo porque si no el mundo sería muy difícil y el mundo necesita tener gente que no sea tan metódica el mundo necesita tener gente en las oficinas el mundo necesita tener gente que inspire el mundo necesita tener todo tipo de gente y lo que quieras está bien y es perfectamente bueno no está mal que trabajes en una empresa toda tu vida es perfectamente es perfectamente válido y si eso te hace feliz me parece el putas ¿quién soy yo para juzgar la vida de otra persona cuando soy yo el que tengo que pagar impuestos trabajar leer pararme estoy parado aquí desde muy temprano estoy a las 5 y 6 de la mañana y me enseñó a montar en moto y a barrer a trapear entonces la disciplina es una más es una barra más es una horita más es un podcast más es sacamos una gafa más eso es disciplina solamente una más después de la última quería poner el tema sobre la mesa porque filosófico me parece importante cada uno no hay una línea no hay yo no de pronto alguien en mi mundo no sería feliz otra persona de acuerdo 100% me gusta porque me gustan los animales porque me gusta estar aquí bajo la lluvia porque me gusta gente que no le gusta el campo odian el campo si exacto detestan el campo los hace feliz la ciudad los hace feliz el mierdero el mierdero ustedes vienen en Bogotá felices yo no pude vivir en Bogotá no pude siendo Bogotá impresionante y amando a Bogotá con todo mi corazón ciudad increíble que me abrió las puertas y me vio crecer y me ayudó Manizales no me ayudó crecer Bogotá sí amo Manizales también amo Medellín no tengo una mejor que otra porque tienes que tener una mejor cuál te gusta más las dos me encantan pero es que no me pongas a escoger amo todas las ciudades lo que pasa es que mi estilo de vida de motos de animales de campo de estar mugroso es diferente a uno le gustan dos cosas no tiene que por qué escoger puede tener las dos sí o no a la final amén a la final a la final ¿te quieres? a la final ¿cuál es tu meta? yo digo yo tengo que tener disciplina porque soy atleta y los deportistas el deportista que no tenga método y no sea disciplinado no llega a ningún lado no hay ninguno que no existe ¿verdad? menos hoy menos hoy ahorita con tanta competencia entonces yo soy disciplinado cuando competí en Masterchef pero ahorita en mi casa me oigo mi podcast cuando oigo audiolibros simplemente cambié las series de Netflix por un podcast de a mí me gusta la creatividad me gusta el que me leí ayer se llamaba un libro que escribieron en 1980 que se llama Lo que no te enseñaron en Harvard bello precioso de la calle de cómo interactúas y todo se va simplemente no seas un cabrón de mierda en los negocios no tumbes al otro empático huevón el negocio que hagas bien se te va a repetir a mí me criaron si no tumbaste al otro no hiciste un buen negocio no mi papá el entorno el entorno país es muy así quién es más vivo que el otro que nos ha costado tanto el regateo también tanto daño pero eso es chévere que eso esté muriendo como que ya ser vivo no es como ah usted es un vivo es un puta sino que ya ser vivo es como que hueva y invito a la gente que cuando vean el vivo lo vean con un bo cagado es un bo cagado así no es el mundo eso me parece una chimba nosotros hola gordelín nosotros lo hemos hablado porque nos pasa en negociaciones y uno dice marica yo podría ganar más y este negocio es uno uno dice puta pero será que a largo plazo que o sea que es lo que funciona realmente en los negocios que las relaciones sean a largo plazo y ahí es cuando uno no tiene que pensar solamente en uno uno tiene que pensar en el otro hueón que después lo va a querer contratar y que después va a querer formar una vaina una chimba y pues sí una vez lo robó pero después que como crecemos todos como llegamos a otro nivel como ustedes parceros son tan inteligentes de abrirse hueón de tener una marca que no vende gafas que vende un estilo que vende una charla que vende más allá de un producto que ya no estamos vendiendo productos que uno gafa las consigue en cualquier lado pero este tipo de gafas de los parceros que me parecen una chimba que están teniendo una historia detrás que reciclan que hacen que ensayan que hacen es una putería y conecta hueón inmediatamente conecta con lo que haces con lo que queremos y uno dice puta yo me siento identificado porque hablo en mi mismo lenguaje y quiero ese producto que ellos tienen por eso es cool es bacano y tiene cierto yo creo profundamente lo he dicho muchas veces que el mal marketing es cuando tratas de demostrar los beneficios del producto mis gafas son de este plástico y son es super aburrido nadie te compra pero cuando hablas de los sentimientos conectas inmediatamente ustedes no están vendiendo las gafas se están vendiendo el tiempo que le ponen para reciclar para sacar del mercado tanta basura y ponérsela en un estilo muy cool también y fuera de eso es rock and roll ¿verdad? es un estilo rock and roll y la gente la gente los ve y lo ve así y para mí ser parte de esto es una putería el que dice no yo estoy no sé dónde yo no venga parcero venga unamos fuerzas crezcamos trabajemos que necesitan parcer vamos a hacer hagamos unas gafas bien chingas huevón y donemos un porcentaje a los mares a los ríos nos lo quieran yo estoy mira aquí llegan mis parceros cogen el soplete cocinan lo que estoy haciendo no preguntan todo el mundo hace esto es ¿sabe qué me pareció una chimba de esta conversión que estamos teniendo? es que Sahú y Tatán o Sebastián tienen algo parecido y es que nosotros vamos como con la vibra y lo que vaya pasando e igual somos metódicos igual tenemos disciplina pero somos muy flexibles y eso está pasando en este podcast usted coge el libreto que acá está el libreto y usted y esto solamente habla de motos pero no me ha hablado de motos en un segundo pero me gusta porque al final de eso se trata el podcast y de eso se trata como el invitado que uno tenga y es hablar de lo que se nos dé la gana y creo que en este caso lo que estamos hablando le sirve mucho más a la gente que hablar de motos y finalmente el tachalo de Tatán es vivir de su pasión y lo que transmite en todo momento es pasión o sea usted está acá dichoso en su finca que construyó con sus amigos con su esposa con sus hijas disfrutando de este paraíso viviendo una vida plena que no es carros motos que en su caso hay motos pero no pero es porque es su pasión y es por la vaina que ama no es que quiero tener la moto más play porque ajá es me monto en esa mierda y siento algo muy especial me parece una chiva porque la gente va a apreciar mucho más esto que otra cosa yo creo profundamente en que mi proceso lo único que puede ayudar a las personas es a tomar la decisión de que se puede hacer lo que le dé la gana a uno en la vida muchas veces estás marcado estás viviendo en una burbuja y viviendo mal y hay gente que se muere a los 27 años y lo entierran a los 70 están están paran de vivir weón porque es que eso fue lo que me dijeron y así tenía que ser y pararon de tener aventura y nosotros somos aventureros los seres humanos somos aventureros éramos nómadas los seres humanos conquistamos el mundo caminando y viajando y dentro de nosotros está la aventura pero no no porque es que no hay que miren es que ese man es motero y ahora es presentador sí y también fui chef y también soy motocrocista y también escribí un libro o sea que también soy escritor ay hice dos películas también entonces también soy actor ay corrí carros y gané también en carros y después soy endurista y manejé un F16 todo lo hice bien bueno lo de chef no sabemos vamos a probar ahorita a ver si chef camilo aquí le hice la línea porque se la he hecho encima ahí es como una grasita con unas beboneditas para que le estés y ahí está la brochita pero tatán yo tengo una pregunta o sea yo entiendo o sea a mí me parece el puto es la historia y siento que yo batalleo mucho también como con esa vaina que fue modo de hacer las cosas como uno se le dé la gana y que al final eso no llega como a buen término pero una cosa que pasa es que inevitablemente en la vida hay golpes fuertes entonces se tuvo que dar o sea usted tiene memoria de corto plazo porque no te los cuento ¿qué qué? voy a repetir la pregunta entonces usted sabe que no hay no mentirán pero entonces hay momentos también difíciles y hay golpes que son o sea que son difíciles de levantarse o sea hay golpes en los que usted se cayó de la moto usted dijo me tengo que volver a pararme a volver a intentar esa vaina usted también como lidia con esa vaina porque yo siento que uno sí a medida que pasa el tiempo aprendiendo a disfrutar y va ganando como más cuero en la vida pero también hay momentos difíciles como o sea ¿cómo la ve ahí? ¿qué tan aburrida sería la vida en una playa en una hamaca después de seis meses sin problemas con todo pago y soportable que puntamente aburrido sería la vida sin caídas y sin problemas a lo bien lo peleábamos el otro día porque estábamos en Aruba y Juan Manuel quis que yo me quedaría a vivir acá en la playa huevón no pero yo no estuve en una playa no era que quedarme en una hamaca en una playa todo el tiempo sino que yo pienso que así como así como lo suyo de pronto son el campo las motos y todo eso de pronto lo mío es la playa la solita y yo me veo ahí también pero los surfistas están surfeando todos los días pero están y voy a tener mis problemas porque que vivo marico que como ¿verdad? y esta pantaloneta los seis meses ya está llevada y la tabla también hay que trabajar hay que mover ese peo pero ¿qué tan aburrida sería la vida sin problemas huevón porque los problemas si vos le das la vuelta y si estoy yo qué problema tan mal parido perdón yo digo muchas groserías qué problema tan horrible y te tomas el trabajo de decir listo tengo este problema vamos a sentarnos a buscar una solución la gente batalla sobre el problema ¿por qué lo hice? ¿por qué me pasó a mí? ¿por qué yo? ¿qué fue lo que pasó? ¿a quién defendí? y se quedan dando vueltas en un círculo del problema 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 pero cuando superas esa parte y te sentas a decir tengo este problema venga a ver sentémonos a buscarle soluciones esta, esta, esta no la encuentro entonces esta no la encuentro te estás moviendo tu cerebro está activado y empiezas a solucionar los chicharrones yo tengo problemas yo tengo 14 fracturas en mi cuerpo yo no puedo a mí me van a robar y me toca dejar que me roben porque no puedo correr porque no tengo ligamentos en las rodillas ¿me entiendes? me toca batallar con que todos los hombres de este país no le echen los perros a mi mujer todos los días o sea me toca estar haciendo ejercicio porque todo el mundo es más grande y más pagado que yo ¿me entiendes? entonces esos son problemas hay que pagar impuestos hay que hacer hay que moverse vienes que no hay billete y hay que mirar de donde hijueputas ¿me entiendes? la vida sin problemas y la vida sin bajones sería muy aburrida y lo bonito que tiene la vida es que es eso que te toca levantarte y te toca buscar hay que buscar cómo no darle vueltas al mismo problema porque te vas a aburrir pero si tu sueño y tu vuelta es estar en una playa surfeando haciendo kite parchado vendiendo cocteles y eso te hace felices por ahí que eres aquí en Bogotá chupando frío no, no, no yo no dije que ese era mi sueño sino que yo diría como me parece espectacular tener una casa enfrente al mar yo tengo una casa al frente de un río porque yo soy de río y me fui a acampar y encontré la manera de hacerme a un lote no creas que fue yo compro no, no esto no funciona aquí así no este no es por este lado que es que no, no yo cojo mis inversiones y yo hago y muevo y muevo capital por todos lados y un día conseguí una tierra que con un negocio una enredé y volteé y me hice una tierra al frente del río al frente del río de la miel y tengo una casa en el frente del río de la miel y me voy que ese es otro tachar una chimba y yo creo que usted tiene el ecotel o la casa Airbnb con más seguidores en Colombia o en Latinoamérica o en el mundo yo no sé tengo mi casa con más seguidores de Latinoamérica 100 mil seguidores pero yo sí creo que eso tiene que ser un récord yo fui yo fui fue espectacular súper recomendada es como una especie de uno sentirse como en Jumanji y Jurassic para como las instalaciones de Jurassic para como cemento o sea una vaina espectacular como uno se siente una libertad rara y una paz no espectacular yo quería eso yo no quería paredes ni ventanas no usted tiene que tener paredes yo no quiero ni paredes ni ventanas creo que no hay ni espejos que si uno está haciendo el amor decía Juan Manuel ¿qué pasa? es probable que lo pueda ver si pasa una lancha por ahí de pronto de unas nalgas usted debe haber escrito me debe haber escrito antes porque yo tengo un paddleboard y usted se va remando y se engancha un palo usted no sabe lo que es el polvo en el río usted no sabe lo que es en la mitad del río hermano de los árboles enganchado en un paddleboard es una experiencia que jamás se va a vivir no hay que estar en la cama vaya para el río y tampoco la pichadita habrá 15 minutos y eso exagerando de ahí para arriba ya es gula ya no y yo quería eso y lo monté ojo a los 15 días ya me estoy enloqueciendo es otra faceta suya emprendedor o sea montó yo me muevo por todos lados perro yo estudiando a lo bien y lo recalco mucho porque porque el mundo es del que tiene la información es que es muy fácil y ahí está y ahorita en esta época de nuestra vida está a la mano no tienes que ir a una biblioteca leerte una enciclopedia estaba aquí chat GPT y ahí está lo que pasa es que como está tan a la mano uno cree que la tiene y no la investiga pero vemos pocos que estamos todo el día venga muestra con los reacomés dándole y la cabeza va todo el tiempo y ahí va echándolo pa'lante y sacando y usted me saqué más hijueputas gafas es que no me voy a inventar un negocio bien chimba aquí estoy sin pretender ganar ser mejor montar la competencia no 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 yo no estoy vendiendo unas gafas disfrutar del proceso también estoy vendiendo un estilo de vida te estoy vendiendo una mierda una chimba te estoy vendiendo que hay menos contaminación en el mundo eso es lo que vendí ahorita y los yo creo que también yo me identifico un poco con su filosofía y es a mí me mantiene muy vivo los proyectos o sea como que hacer vainas nuevas innovar o sea como que o sea uno yo en Sahu paso increíble pero cuando Sahu empieza como a estancarse y como que no no se vienen vainas nuevas yo es como marica hagamos algo más hagamos un podcast una esgada al revés si eso es lo que le da vida a uno como constantemente estarse inventando vainas yo le voy a decir esa huevonita yo la amo pero no me trajeron esa mierda para montar en bicicleta eso es impresionante una putería hay gente que se vuelve adicta a esa mierda y no se puede poner gafas ya nunca más en la vida si no tiene el monkey estupro no es que es impresionante y ahí es donde está hermano a la final es que puedes aportar a una sociedad yo no creo que sea cambiar vender productos aquí venimos también a la final acá la gente que la gente que oye el podcast de Sahu lo oye por lo que le contamos ahorita que era la filosofía que es Tachalo y este podcast nació porque queremos invitar e incitar a la gente a que tache las vainas que ha dejado de hacer por miedo por pereza y la gente lo está yendo porque quiere motivarse a hacer ese tipo de mierdas y una vaina que me pareció chimba que usted hace poquito puso en TikTok y que usted se puso se fue ahí de filosófico y dijo marica ya aprendí algo y es que ya me vale huevo lo que piense la gente o la gente en general pero eso eso crea polémica pero me parece chévere porque creo que parte de tachar vainas en la vida es un poco dejar de pensar en las personas que están al lado porque uno depende a veces mucho de lo que piensen o de lo que uno quiera hacer cuando uno se olvida de esa mierda uno logra empezar a tachar muchas más vainas no sé si quiere ¿cómo va a hablar de eso? nadie nadie que esté por encima de vos va a hablar mal de vos nadie nadie que esté vendiendo más cosas que vos o que esté más tranquilo que vos va a hablar mal de vos porque sabe el hijo de puta trabajo que te está tocando por estar ahí la gente que está en su casa sentada que dice yo quisiera este man porque está haciendo yo lo hubiera hecho de esta manera yo lo hubiera hecho yo haría esto esa gente es la que habla de vos entonces vale verga esa está una chimba es chévere pero la gente va a hablar tu papá tu mamá uno habla uno critica es normal solamente es el pensamiento de una sola persona de 50 millones de colombianos que ninguno tiene la razón que yo diga que esa juega es una mierda no quiere decir que lo sea es el pensamiento de un idiota que está ahí parado ¿si me entiendes? claro al final nadie te quita lo bailado que la gente te diga este man porque dejó todo tirado y se fue a realizar su sueño no te cambia que vos estás haciendo tu sueño te cambia que vos estás en tu caja sentado como una hueá viendo Netflix mientras el otro dijo oh venga a ver yo me le mido a hacer lo que yo quiera pero a usted le pasó hace poco que dijo que hace poco entendió que le tenía que valer porque hace poco porque no todo llega tan fácil y porque no todo es de un día para otro porque uno tiene procesos y porque hay veces duelen las cosas que dicen hay veces duelen las cosas que te escriben y a mi me gusta para mi cuando me escriben cosas darme la jeta me da me da contenido y a mi me gusta también ver que escriben de uno porque eso es retroalimentación a mi me da contenido para hablar entonces me dicen Sebas vos ahora pues sos entonces de podcast si señor y vos que haces y me gusta responder ay yo no sabía que me deja responder perdón Sebas vos un bocagao así como así ay no Sebas vos sos un bacán yo no sabía que me deja responder yo tengo mis puntos claros y es que trato de no tocar puntos sensibles que tengan que ver con las creencias de las personas porque no quiero meterme en las creencias de las personas si algo te si la religión te hace feliz es una putería que la gente sea feliz si la política te hace feliz me parece el putas que seas feliz yo no toco ni política ni religión si hablamos de sexo con mi mujer porque me parece una putería hablar de sexo y decirle a la gente está bien está bien está bien parcero guste lo que le guste está bien ser feliz eso te da tranquilidad el matrimonio es una putería es una mierda como todo pero también es una chimba si me entiendes pues porque ahorita porque hace poquito hace poquito fue hace un año dos porque he venido teniendo muchos cambios en mi vida muy rápidos paso de ser motocrossista en pandemia digo ya no quiero hacer más freestyle ahí les dejo muchachos todo bien y empieza el freestyle no porque yo no porque yo me haya salido sino porque entendí los tiempos y entendí cuando hacer un backflip era por ahí me devuelvo información o sea esa decisión yo estoy seguro que usted la debió analizar pero usted es un man que estudia que lee que entiende y usted sabía que ya no era el momento para seguirlo a hacer ya no le aportaba le quitaba más porque era muy riesgoso a lo que le daba y me tocaba viajar y me tocaba ir y me tocaba pensar y me tocaba salir y me tocaba hacer una cantidad de hueonas que ya no quería hacer y yo creo que el ser humano se reinventa cada 10 años y ya fue estuvo bien ya que más hay arriba lo que hice que más y voy a encontrar monté con los mejores estuve con los mejores les gané los mejores me ganaron los mejores me quebré el culo ya que más hay para arriba ya él me dice y en dos años hice máster hice Survivor hice una cosa hice la otra y dije son muchos cambios repentinos en unos bien otros no tan bien en unos me criticaban en otros no me criticaban en unos decían que no servía a mí Survivor me abrió mucho la cabeza porque a mí de un día para otro me dicen para ser vaya presente Survivor yo dije bueno pues yo no soy presentador no le estoy preguntando si es presentador le estoy preguntando que vaya presente Survivor le dije bueno y me di el permiso de fallar en público ¿por qué? en televisión nacional porque ser presentador no es como que estudios para ser presentador es a punta de cancha es a punta de ir de darle los mejores presentadores de este país fueron malos al principio lo que pasa es que yo aprendí a manejar en un en una Gladiator ¿me entiendes? de una el programa más más importante del canal y en algún momento dije qué miedo ¿qué? después dije me voy a dar el permiso de fallar me voy a dar el permiso de la crítica y me voy a dar el permiso de ir aprendiendo sobre la marcha y de cada día ir siendo un poquito mejor y fue más lento de lo que creía el aprendizaje hasta el final lograr que fue la final dije hice mi mejor esfuerzo y funcionó pero al principio yo mismo me reía de mí eso es otra cosa de la vida cuando aprendes a reírte de ti la vida es mucho más fácil ¿cómo estaba carne Camilo? buena ¿buena? me di la vuelta eso ¿ya cuando oyes? ahí empieza a sonar buena hay vida hay vida una punta de anca amigos es que los amigos los parches no ya vino para uno solo es muy maluca es una mierda ¿usted es su vida su día a día en esta finca es así? no ojalá pero es muy parecida esto no es tan raro esto pasa por lo menos una vez a la semana sí dos o tres veces a la semana yo quiero yo quiero vivir yo quiero ser feliz yo quiero hacer lo que me dé la gana y para hacer lo que me dé la gana hay que entender que lo que dije ahorita es una de las vainas que más me ha motivado hasta hacer lo que me dé la gana y es que nadie que esté por encima de vos te va a criticar y la gente que te critica aprendí a decirle el que me critica digo te estoy viviendo gratis en tu cabeza sin pagar alquiler y eso me motiva también porque la crítica te motiva a mí no me digo hasta uno real va a mostrarle y eso te para hay que verla así y como presentador ahorita que he contado lo de Survivor porque me parece un caso una chimba porque uno tiene que tener las pelotas muy grandes para tomar la decisión que usted tomó o sea enfrentarse en público enfrentarse en público aprender algo en público y que todo el mundo lo esté juzgando uno dice porque esto es fácil decirlo en un podcast uno como marica me vale la crítica pero cuando uno se mete a Twitter y todo el mundo es que mierda que mierda pues que mamera y ahí se empieza a volver más retador tuvo como comentarios chéveres de gente que estuviera encima suyo o sea como de otros presentadores que le dieran a uno como ese espaldarazo y uno decir pues puta es que mi mensaje es que si están encima mío Claudia Babamón le dijo como que chimba lo que está haciendo me dijo así es el camino así es así funciona no funciona de otra manera y si le ofrecieran ser el presentador de Masterchef y quitarle el puesto a Claudia ¿qué? no Claudia no la baja de nadie yo ahora no estoy dando un Masterchef Masterchef es Claudia obvio 100% es que nosotros somos fans re fans de Claudia ella es impresionante esa mujer ella es Masterchef esa mujer ¿sabes qué? esa mujer tiene una vaina y es que es muy difícil uno encontrar líderes positivos todo el mundo se cree el líder cuando manda y obliga y de ajuete y me tienen que seguir lo que yo diga yo soy el líder entonces si hace lo que yo diga no una mujer que con una sonrisa pone a voltear a todo un estudio y lo estoy diciendo literal ¿será que me puedes ayudar? todo se mueve y aprendo a mí me gusta aprender de la gente de esa porque nunca paras de aprender y siempre tienes a alguien encima que bonito es de aprender de buenos líderes porque manejaba mi equipo de freestyle motocross que éramos 14 eran 14 personas 14 pilotos entre montaje pilotos bicicletos éramos una putería una chimba show y yo creía que lo estaba haciendo mal porque yo no daba órdenes yo no gritaba a nadie yo solamente llegaba y le decía al man esto se hace así usted haga su trabajo responda por eso no se meta aquí yo no lo quiero ver ahí y todo funcionaba muy bien y trabajamos 20 años como un relojito al final yo solamente llegaba a los shows a saltar ya tenía la moto lista el uniforme para acá que tenía una persona para cada cosa entendía y al principio decía ¿sabes que la estoy cagando porque yo no grito? o porque la gente no me teme de parcha conmigo mamábamos gallo saltábamos era un parche y al final entendí después de que estudié en Masterchef que es que eso no es ser un líder el que juetea y el que está dando órdenes y que se tiene que hacer los cegos los cegos y aquí que llegó soy yo ese es el líder de las películas pero se lo como que es un huevón es lo que es es un huevón de acuerdo pero se lo implantan a uno en la sociedad en la sociedad le dicen como el líder es el que pone orden y la mierda la gente lo sigue no un líder es el que manda con una sonrisa manda con ejemplo también con el ejemplo y que la gente admira y la gente te sigue y sobre todo lo que dice tiene coherencia no lo está tomando desde el ego es que al final yo pienso mucho en los cargos si las personas son por las personas si a ustedes abren las puertas en un restaurante a vos o a tu cargo los vicepresidentes los presidentes cuando dejan de ser se acabó es gente que tiene ese ego sobre un cargo y vos no sos vos no sos tu cargo a mi me abren la puerta a Maleja que es mi esposa una sonrisa todo el mundo le corre yo no he visto a Maleja levantar la voz en 13 años a mi si pero la gente yo no le he visto trabajar y tenemos una empresa nuestra empresa Tatán y Maleja tiene a su cargo 25 personas una finca y todo todo este cuento que es la empresa Tatán y Maleja motociclista y todo este cuento que es una empresa le damos trabajo no son menos como 10 y pico y son tantas familias trabajando porque nosotros nos levantamos a trabajar y nunca alguien alguien ha salido o bravo o ofendido o gritos o no la gente que sale de esta empresa es porque avanzó algo mejor y aquí se le aplaude y se le da su carta y también tenemos trabajo con la que no podemos trabajar y sinceramente si ese parcero no es lo que queremos en nuestra vida todavía pues sí pues sí pues sí que sí cuántos quebramos mi puta podcast ya se acabó marica ya ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? ¿quieren el libreto? ¿tenemos el libreto? yo quiero el libreto voy a leer una pregunta ve a esto eso es un regalo no me estoy a ver yo quiero ver eso como es la historia no se lo ha mostrado al principio pero sí que era un tema de los dos o sea Juan Pablo ahí que se está poniendo rojo no voy a llorar marica eso no se imprimió o sea usted más la tiene hace como 15 años en el cuarto no puede ser a ver a que la vamos a hacer no Juan Pablo que no se vaya a ser el que no es fano no 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 yo lo confesé eso tiene una historia muy bacana porque atrás está la piscina de espumas donde aprendimos a hacer el baño esa era también la primera piscina de espumas en Latinoamérica o no? este soy yo este despelocado la primera piscina en Latinoamérica de espumas hicimos un curso donde vos estuviste me acuerdo perfectamente de este momento cuando estaba con guantes rosados fue una nota y ahí usted hizo el backflip porque ahí estaba en el proceso creo que ahí todavía no lo había aterrizado a tierra hicimos varios backflips y usted lo echaba ahí a la piscina que la gente cree que caer a la piscina es como caer en una nube caer con una moto en una piscina no venía a nosotros nuestro cuento nos tocó difícil pero fue impresionante pues porque ya el freestyle motocross no tiene tanta acogida porque es que antes nos tocaba hacer el famoso backflip es una vuelta una vuelta canela para atrás con la moto a no a no a no a no a no a no o sea antes de piscina de espuma era a eno a eno a pacas de eno en una moto chiquitica después a tierra toda mi generación toda mi generación se creó el culo haciendo el backflip yo lo ahombro todos ahorita tienes unos colchones de aire que no le resta importancia ni le resta ni le resta peligro ni le resta emoción pero es un poco más fácil ¿verdad? es que tirarse me encanta que diga eso porque yo a mí me encantan los tachalos y la filosofía y entonces me pongo tachalo aprender a hacer kite me pongo tachalo bucear estoy tratando de hacer kite me ha sabido mierda me ha sabido mierda me puse un tachalo que no sé cómo a puta lo voy a lograr pero quiero hacer un puto backflip en una bicicleta o alguna mierda o sea Mónica en la piscina de espumas está lo hacemos ahí está pero lo que voy a aterrizar a tierra o sea quiero ah no ahí sí ya pero 27 29 29 me quito dos hay un escalamiento que adolescencia un año de cambiarte está pronto de renovarse no quiero distancia quiero lograr girar esa mierda hay que empezar por hacerlo en piscina o sea yo en el trampolín sin vainas lo puedo hacer y me acuerdo que cuando veía los videos de Nitro Circus y todas estas mierdas yo desarmaba la bicicleta y saltaba en el trampolín sí 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 yo siento que yo lo podría lograr creo que me puedo partir algo no 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 pero se ha vuelto más fácil o ya es más normalizado es que ya lo hacen unos niños de 13 años y uno dice esto es pirovito entonces como que le dice ¿qué pasó? pero se puede o sea para nada y si te partís es solamente un hueso exacto pero después del Ironman con todo es una excusa para correr el Ironman me puse a aprender a hacer kite hermano ahí voy y es de las cosas más frustrantes que tenía en mi vida no pues he estado en San Andrés he estado en Calima como así el día que estuvimos en en Barranquilla tomando las fotos ese día nos dijeron va a llegar ahorita Tatán en Barranquilla sí en Salinas como en Salinas ese día nosotros tomamos las fotos de la colección que tiene la camiseta nos dijeron Marica Tatán llega más tarde entonces dijimos no pues lo esperamos y nunca llegó no llegué el otro día llegué el otro día Salinas que bonito pero es que ahí es un terreno para aprender yo estoy tan engomado al cabo ¿ya fue al cabo? compré una cabañita en Salinas para aprender a lo mismo para meter presión para no dejarlo no crean que compré hay un norte entre varios huevones y me metí un pedacito ahí esto me tiene que motivar a hacerlo porque es de las cosas más frustrantes de mi vida es lo que más trabajo me ha costado en toda mi vida es que es duro duro es que es lo que hablamos el otro día la cometa es el enemigo uno se cae y la cometa lo va a matar yo me siento súper identificado yo he hecho casi toda la par y este marica ya se para va vuelve y yo siento que es una batalla es una batalla ya lo es pero lo que dice la gente es que de un momento a otro hace como clic y ya se fue vea hay una boya en San Andrés una boya una boya en la playa una boya que está a 3 kilómetros yo me prendo en esa vaina la primera vez que salí y he sido la única persona en todo San Andrés que ha logrado meter la cometa dentro de la boya y agarrarse ahí y que ahora casi ahogándome huevón o sea hizo el famoso boya en uno y el mamá decía perro solamente hay una boya en un mar huevón porque no la bajaste en otro lado cuando fuimos a la Guajira estos dos manes al segundo día se lograron parar yo me logré parar un segundo le descargué la cometa encima a otro man así es o sea y después terminé en la mierda tragando agua intentando que me rescataran amo ver lo que está pasando huevón porque entonces ya no me pega tan duro no es jodidísimo nada querés un cuchillito o alguna mierda cortamos picamos que hacemos la una y cuarto picamos o qué si tatán yo si le quiero hacer una pregunta que yo siento que a mí me pasa últimamente cuando usted hace esas vainas pues el miedo es inevitable en esos deportes de alto riesgo cierto y yo creo que uno pues a medida que fue pasando el tiempo yo no sé si era o sea lo dejó de hacer no sé si por conocimiento o también que empieza a dar un poquito más de miedo uno empieza a ganar como cierta responsabilidad de ciertas cosas esa es la primera pregunta que ha pasado con el tiempo siente que se vuelve uno como más miedoso pero por ser papá exacto por eso sobre todo por ser papá y la siguiente pregunta es todavía más esa o usted por ejemplo ahorita vi que Guadalupe se ganó una carrera una crack también o sea herencia pero o sea usted también cómo siente esos nervios ese miedo con ella o sea cómo lo maneja cómo no se lo transmite el miedo el miedo el miedo es un sentimiento a ver nos estamos creyendo que no tenemos miedo y que el más más puta es la que no tiene miedo el miedo es una reacción de tu cuerpo que te mantiene vivo el miedo es lo que te dice no te tires de ese cuarto piso que te matas huevón cierto el miedo es el que te dice y hay más y menos miedo y tú el miedo se representa en tu cuerpo dependiendo de la habilidad que tengas para hacer algún tipo de cosas yo te aseguro que al principio en el kite uno tiene miedo la cometa no sé qué para dónde me va a jalar esta vaina pero a medida que te vas volviendo más profesional vas entendiendo cómo funciona este cuento y ese miedo va bajando porque vas teniendo control de la situación entre más entrenado estés y más preparado estés pues lógicamente tienes menos miedo porque vas a hacer algo el miedo se representa en mí cuando empiezo a migrar todo mi cuento yo voy a cumplir 40 años casi a punto de renovarse como dice usted cada 10 años estoy a punto de renovarse cada 10 años se viene el cuarto piso y y obvio que siento miedo y me encanta sentirlo y me encanta oír mi cuerpo y me encanta cuando mi cuerpo me dijo viejo ya no tienes 25 y yo salgo montar ahorita con los peladitos los peladitos van a fondo en moto y me dicen ya no andas un culo pero yo a tu edad te da 3 vueltas idiota a tu edad te da 3 vueltas en una moto ¿qué estás haciendo? acelerando es que acelerar solamente a hacer esto ya no quiero acelerar a mí ganarte a vos ya no me representa nada antes sí entonces no tenía miedo ahorita obvio que tengo miedo ya no entreno tanto ya no quiero entrenar tanto ya no me llena ganar una carrera ya me he ganado muchas un trofeo más un trofeo menos no me cambia la vida ¿ser papá ahí tiene algo que ver o no? yo no lo he sentido yo no lo he sentido por ser papá ¿sabes? a mí las niñas nunca me han frenado porque lo único que quisiera yo es que me vieran a montar como me iban a montar Guadalupe digamos y yo a mis niñas no les quiero pasar miedo porque lo siento soy yo el miedo sencillamente es un sentimiento que se siente dependiendo de la situación puede que en algún momento haya habido miedo por las niñas no he sentido yo que es que voy a dejar niñas sin papá porque yo nunca yo no creo que vaya a ser en moto la verdad así como que vaya a ser en moto no creo puede que sí ni tampoco en kite ni tampoco en kite o sí no sé no tengo ni idea o la olla pero siento que definitivamente el miedo es tu amigo y es una herramienta que te dice no estás preparado no lo hagas claro porque si no oyes tu miedo te quebra el culo hay gente que dice yo superé mi miedo y me partí claro idiota no estabas lo suficiente de hacerte separado y obviamente mi cuerpo no funciona como funcionaba a los 20 es que es simple lógica la gente me dice es que usted está viejo vos también lo vas a estar carechimba vos vas a creer que vos no te vas a volver viejo nunca no te haría arrugas vas a ser joven para toda la vida o sea tu único talento tu única vaina superior sobre mí es que eres más joven algo que no hiciste solamente naciste para eso ya te imbécil todos lo somos y es de lo único que es de lo que más me critican a mí es que ya estás viejo sí claro obvio que lo estoy a mi edad he vivido 10 vidas de las tuyas no cumplió ni 40 no pero la gente la gente la gente quiere la gente quiere apachurrarte porque se quiere sentir superior a vos y es la manera de sentirse he visto los idiotas que empiezan a que estás hablando con ellos y te empiezan a sacar cosas tu único talento es ¿cómo se los cagan a uno? porque no tienen más cómo sentirse superiores son tan poca cosa que lo único que les queda es humillar a los demás para sentirse superior y ese es su único talento y no tienen de qué pegarse ojo hay peladitos putamente calidosos inteligentes echados para adelante berracos que admiran y valoran lo que hiciste y que te dicen gracias llave porque vos pusiste el motociclismo los ojos de este país nadie más lo ha hecho nadie más que hay que verlo tú más rápido que vos si han salido doscientos más rápidos que yo ¿quién ha puesto el nombre del motociclismo en alto en este país? venga Tatán ya para no joderlo más siendo la a ver si almorzamos piroque la 1 y 20 ya ¿cuál es el tacho a lo que viene para Tatán? no sé invéntese uno no no sé ¿sabes? ahora aprender a hacer el kite ya pero bien no pero es que ese ya está ahí ese es como ya se está muy cerca ya compró una cabaña para lograrlo miren chicos este mundo está cambiando tan rápido y es tan chimba y cada vez tenemos más acceso y más facilidad de hacer las cosas es que antes hacer kite era de los europeos y ya ya lo tenés aquí a una hora ¿me entiendes? y es tan bacano y esta vida es tan bacana y la vida me ha premiado con disciplina y con la capacidad de medírmele y de no quedarme en mi casa sentado que no te puedo decir que tenga uno porque cualquiera puede ser crucé el Himalaya en moto yo estuve montando en Italia y me da la gran puta gana escribí un libro tengo la peor ortografía del mundo no sé porque la meta está muy arriba bueno y aunque no lo sepa Tatán para la gente que nos está viendo en este momento que está ahí cerquita que si tiene un tachalo ahí definido ¿cuál es el consejo para que vaya y lo haga? yo le digo a la gente siempre empiece por cambiar de ruta en la que llega el trabajo empiece por irse por otro lado eso es aventura empiece por por romper los esquemas empiece por por cambiar el restaurante en el que come huevón siempre empiece por pedir empiece por pedir otro plato y ensayar cosas no sin incomodarse es cambiar la rutina porque la gente es naco, crezco me reproduzco y muero ¿viste? se mueren a los 20 los enterran a los 80 empiece por cambiar algo pequeño minúsculo y vaya dando el paso y atrévase de verdad a cumplir ese sueño que tiene que le va a costar trabajo pero téngalo como una meta tuyo sueñas con vivir empiece por viajar empiece por tiene que ser Dubái huevón es que Salinas es un pueblo en la mitad de Cartagena un pueblo pedorro huevón empiece comprando la maca Juan Manuel al menos exactamente empiece por comprar la maca empiece por comprar la maca muy verde pero pues igual vuelvo y aclaro mi sueño en este momento no es irme a vivir a la playa tranquilos pero bueno Juanpa cierre yo creo que terminamos Tatán demasiado agradecidos gracias por recibirnos en su casa gracias yo creo que por ser tan honesto y contar tantas cosas que nosotros no teníamos planeadas para este podcast o sea salió completamente al revés pero me parece una chimba porque creo que es mucho más valioso y le va a llegar a mucha más gente que ponernos a hablar de motos y de vainas demasiado nicho esto es más como una conversación para la vida entonces nada era el brindis con el banano que lo hacemos que se llamaba Sahut porque como es salud ya me lo comí yo siempre veniendo antes para ser Tran y el que y el que y el que no repite muchas gracias y nos tomamos un mes la segunda temporada arranca dentro de un mes listo cerramos con broche de oro hoy van a invitar pero gracias a comer y el que me lo me lo me lo me lo me lo